A continuación voy a organizar mi navegador de proyectos por disciplina Primero voy a crear una subdisciplina Esto lo hago en gestionar parámetros Creo uno nuevo y le llamo subdisciplina Esta va a ser de tipo común De texto y lo voy a agrupar en gráficos Lo asigno como exclusivo de la categoría vista Le damos aceptar Verifico que aparezca subdisciplina en los parámetros de mi vista Ahora, desde vista voy a organizar mi interfaz de usuario Organizando mi navegador por disciplina Vamos a editarlo y a pasar la organización por disciplina Subdisciplina y familia y tipo A continuación vemos que ya aparece la disciplina en mi navegador de proyectos Voy a duplicar las vistas que ya tengo Pero antes les voy a cambiar el nombre Voy a duplicar las vistas que ya tengo Duplicando las vistas que ya tengo Voy a crearlas de cada disciplina Las voy a renombrar de acuerdo a mi nomenclatura Y le asigno la disciplina También le asigno la subdisciplina También le asigno la subdisciplina Además, las voy a dar una de las vistas que ya tengo Y lo asigno la subdisciplina Y lo asigno la subdisciplina Voy a la subdisciplina En la subdisciplina Y lo asigno la subdisciplina De la subdisciplina Paso la subdisciplina Hacemos lo mismo para todas las disciplinas. Hacemos lo mismo para todas las disciplinas. Hacemos lo mismo para todas las disciplinas. Y repetimos con las eléctricas. Hacemos lo mismo para todas las disciplinas. 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 Hacemos lo mismo para todas las disciplinas.